Es un día muy especial, muy emotivo. Hoy venimos no solamente a rendir cuenta de la gestión aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de la Banda, sino también, de alguna manera, a reafirmar el compromiso que tenemos en la gestión con el pueblo de la Ciudad de la Banda. Hoy vamos a llevar adelante, de alguna manera, dos actos. Uno que va a ser la inauguración de la remodelación, la ampliación y refacción del Consejo Deliberante, algo que habíamos anhelado cuando yo, en mi función de viceintendente, y quien hoy es viceintendente, que es el presidente del Consejo Deliberante, Gabriel Santillán, habíamos anhelado mejorarlo. Bueno, hoy, gracias a Dios, vamos a llevar adelante la inauguración y, por otro lado, por supuesto, el mensaje anual que tanto espera el pueblo de la Ciudad de la Banda. ¿Cuál va a ser el eje principal? Los ejes principales, fundamentalmente, son la obra pública, el ambiente, obviamente, sin descuidar lo que significa la salud, la educación, la cultura también es un eje muy importante que desde la gestión hemos llevado adelante y que seguramente en este año lo vamos a seguir reafirmando. Intendente, en un contexto difícil para la República Argentina, la ciudad de la Banda, la provincia de Santiago del Estero, no es una isla, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le da, más allá de todo lo protocolar que se va a desarrollar ahora, sino cuál es el mensaje que se le da al bandeño para esta segunda mitad del año? La verdad que, desde que asumí, nos ha tocado conducir y llevar adelante los destinos del municipio y de la ciudad en condiciones adversas, tanto en lo político, les diría, como en lo económico, ¿no? Y en ese sentido, nunca hemos bajado los brazos. El mensaje va a ser que continuemos trabajando juntos. Los bandeños, de alguna manera, hemos venido trabajando, el pueblo, el municipio, los empleados, las empleadas y el equipo que me acompaña. Hemos trabajado juntos, hemos decidido entre todos cuál es la ciudad en la que queremos vivir y en ese sentido debo agradecer. Y, por supuesto, seguir pidiendo la colaboración y seguir pidiendo que trabajemos juntos para continuar, inclusive, en estas dificultades económicas que hoy vive la Argentina, ¿no? Con respecto a obra pública, ¿cuáles serían, de aquí en más, hasta fin de año y en el futuro, las obras más importantes que se vienen para la banda? Los proyectos que tenemos para las obras públicas son los que, de alguna manera, vienen marcando el rumbo de la gestión, que tiene que ver con la pavimentación, con el cordón cuneta, con los desagües pluviales, con la reconversión lumínica. Ahora vamos a anunciar, seguramente, en el mensaje, una reconversión lumínica que va a tener que ver con todo el macro centro de la ciudad, que se va a extender desde Avenida Besares hasta República de Líbano y desde Mitre hasta Quintana, además de toda la reconversión que venimos haciendo. Así que, bueno, estamos muy contentos porque realmente, a pesar de las dificultades económicas, como decía, la ciudad sigue creciendo y sigue avanzando.